¡Ah, qué semillero! Entre pepitas de calabaza, cacahuates y frijol, lugar especial sin duda tiene nuestro maíz. No menos que el ajo o la dulce jamaica y no menos que el blanco arroz. Todos juntos se preparan para entrar en la cocina, que en tanto transcurre el día va llenándose de vida. Música Bueno, nos encontramos en el lugar más tradicional de aquí de Guadalajara, que es la Plaza de las Nueve Esquinas, donde se prepara la birria a fuego lento toda la noche, donde se le condimenta con chiles secos, especias. Y se prepara una salsa especial con jitomate y ajonjolí. La birria se queda toda la noche cocinando a fuego lento. Ya que está preparada, se parte en trocitos, se le pone al gusto la carne que el cliente quiera. Música Y se prepara con cebollita, se le pone su cebollita, se le pone limón si el cliente gusta, y se le pone una salsita especial que es preparada de chile de árbol, y se le pone y es la que le da un sabor delicioso aquí a la birria. Y bueno, ya está lista para que la deguste la gente. Música Y ahora sí, vengan que es mediodía y la mesa está llenándose. Mis sentidos se abren a la delicia de color y de sabores presentidos. ¿Cabe la vida en un chile? ¿O todo nos importa un rábano? Claro que sí, la cocina jalisciense es un tipo de gastronomía muy tradicional, muy del estado nada más, en donde podemos encontrar platillos tan complejos como la preparación de un pozole, un menudo, podemos encontrar cosas tan simples como hacer, no sé, una torta ahogada, que también es una maravilla, ¿no? Es tomar un pan, un virote, abrirlo por mitad, untarlo con frijoles, rellenarlo de carnitas perfectamente preparadas. La pueden servir bañada, medio bañada o nada más, o completamente ahogada. La meten en una salsa que regularmente es muy picante. Y luego la pueden acompañar también con una salsa de jitomate que no es tan fuerte, pero que tiene mucho sabor. Cebollita desplemada, un poquito de jugo de limón, es así de simple una torta ahogada. O platos tan complejos como ahorita estamos preparando un ante de cajeta, que es un pan, el cual vamos a rellenar con semillas y frutas cristalizadas. Después lo vamos a cubrir con un poco de cajeta y es un postre de la época del virreinato, ¿no? Entonces son cosas que tenemos para poder hurgarle dentro de la gastronomía de Jalisco. Me acerco a la escuela de gastronomía en este mediodía. Hábiles manos rellenan y cortan un apetitoso postre. Hay quienes aprenden. Hay quienes enseñan este arte tan antiguo. Trajín incesante. Preguntas. Respuestas. Una fábrica viva que produce donde trabajan en sus creaciones como un artesano elabora un juguete. Y ahora sí. Vengan, que la mesa está puesta. Aquí tenemos unas quesadillas muy típicas de aquí de Jalisco. Es unas quesadillas de queso cheddar, rellenas de pétalos de rosa, con una salsa de fresa. Es una yoli de fresa, más que nada es hecho a base de molienda de fresa, algo de hierbas de aromáticas como estragón, algo de albahaca, vino tinto y algo de azúcar para matarle un sabor de lo ácido a la fresa. Se decora con una hoja de vástago. El joconozle, como ya es conocido aquí, una flor de rábano. El tomatito cherry, una flor de zanahoria. Y por último se le pone la salsa encima y se pone col morado, cortado en cuadritos con brood noise y fritura de poro frito. Este es un robalo escalfado al vino blanco, terminado la plancha, con una salsa de pepitas, más conocido aquí en Jalisco como un pipián, con una manita de nopal asado. Aquí tenemos nuestras decoraciones y los acampoñantes. Aquí tenemos pepita tostada. Se la ponemos encima de la salsa de pipián para que nos dé algo de decoración. Cebollita morada. Esta cebolla es normal. Esta cebolla es normal, nada más se tiene que dejar marinar en vinagre y betabel para que logre el color que nos representa aquí en Jalisco como vienen siendo las flores de bugambilia. Tenemos unos cejotitos. Unos cejotitos salteados a la mantequilla. Este es un abanico de chayote. Y aquí tenemos un atado de bastones de calabaza. Y zanahoria. Por último le colocamos unos chilitos serranos, ya fritos. Y algo de pasote frito. Y aquí tenemos un abanico de chayote. Y aquí tenemos un abanico de chayote. Y así es un abanico. Entonces un abanico de chayote.